Cualquier cosa que propongas a lo mejor puede tener éxito, o por el otro lado, cuanto más grande eres, cuanto más querido eres, cuantas más expectativas tienes, más difíciles. A ver, hacer marketing en L'Oréal es un placer, porque es verdad que tienes una marca que te avala y un respaldo impresionante, que viene de muchos años precisamente de investigación, y no solo de mercado, sino de investigación, en buscar buenos productos para los consumidores. Pero no siempre es fácil, lógicamente no siempre es fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, porque nosotros al final lanzamos productos al mercado para satisfacer unas necesidades. Esto no es una relación unidireccional en la que la empresa lanza unos productos y ahí los tienes hacia el consumidor, sino que ahora es un momento, ya lleva siendo hace tiempo, en la que tenemos que conocer al consumidor para adaptarnos a sus necesidades. No es cuestión de innovar, sacar y porque vaya con el sillo L'Oréal ya va a ser un motivo de éxito. Para hacer esa investigación entiendo que el famoso Big Data ahora está siendo fundamental para tener criterio a la hora de decir conozco a mi cliente, ¿no? Pero ¿hay algo más aparte del Big Data? Pues sí. O sea, el Big Data es una revolución, pero yo creo que se va a transformar. Yo tendría dos comentarios aquí. Primero, tanto en cuanto tratamos a personas, a personas humanas, nosotros no solamente somos datos. Y eso en lo real lo tenemos claro. La parte emocional cobra un papel muy importante dentro de las decisiones de compra. Entonces, el tener los datos recogidos de las tarjetas de compras, de las tarjetas de crédito, etc., bueno, pues puede darnos una información muy valiosa, muy rica, en cuanto a ver pautas y patrones de consumo, pero no nos explica el por qué se ha realizado ese tipo de consumo. Y para mí es muy importante conocer las razones por las cuales ha realizado ese consumo y no otro. ¿Cómo lo hacemos? Sí, claro. Es decir, si hablas con una persona, pues ya sabes lo que esa persona quiere, ¿no? Pero a nivel lo real, ¿cómo puede conocer el dato de la emoción? Nosotros lo que hacemos, realizamos mucha visita etnográfica, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues nosotros, de hecho el presidente mundial, cuando aterriza aquí en España, antes de que nosotros muchas veces le contemos que existan las ventas, que si no sé qué, que si vamos a lanzar esto u otro, visita consumidores. ¿Cómo que visita consumidores? Visita consumidores, sí, sí, que va a sus casas, ¿no? Tiene que darse un entorno de confianza. La gente, a priori, pues no abre las puertas de su casa y al final abre su persona, que es la parte más íntima, ¿vale? Y no es fácil. Entonces, nosotros, pues nos sentamos con esas personas, vemos cómo viven, cómo es su cuarto de baño, porque seguro que no es igual el tuyo que el mío, no es lo mismo vivir en una zona que en otra, desde dentro de España hasta dentro de un hábitat más rural o más urbano. Entonces, pues de ahí aprendemos millones de cosas. ¿Es cierto? ¿Hasta qué punto es cierto que el consumidor, que el cliente, para lo real, está en el centro? Súper cierto. O sea, te pongo este ejemplo, es una formación obligatoria que todo el personal que trabajamos en L'Oreal vaya a conocer a los consumidores. Igual que también es el punto de venta, que tienes que conocer cómo se maneja el punto de venta que hay o no hay, tienes que conocer a tu consumidor. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Que en la empresa vivimos una burbuja y queremos que el marketing, saca un spot, saca un nuevo producto, una nueva acción y que nuestra consumidora es como nosotros nos la queremos imaginar que es. Vamos a ver cómo es nuestra consumidora. Luego está en la obligación nuestra el desarrollarlo si queremos perdurar como empresa. Yo creo que es que es vital. O sea, no es que sea una moda de poner el consumidor en el centro. Es que si no lo haces, peligra la duración y la viabilidad hacia el futuro de tu compañía. Ahora entiendo yo que una estrategia también de marketing de contenidos, ¿no? ¿Cómo ofrecerle al consumidor algo más allá que el producto? Ahora con todo el tema, por ejemplo, digital que está tomando tanto auge, nosotros lo estamos aprovechando. Tenemos una serie de, por ejemplo, lo llamamos Instatrucos, en los que hay mujeres que dicen pues yo no sé hacerme un ojo ahumado o este que ponen en la revista así que es tan interesante y cuando me lo hago pues parezco un oso panda, ¿sabes? Le damos a la consumidora pues cómo tiene que realizar su maquillaje pues para estar más espectacular esa noche que quiere salir a una cena que para ella es relevante. Para el tema del tinte, por ejemplo, le ayudamos al tiempo que tiene que tenerlo, cómo si es mejor aplicarlo aquí en la raíz y apretar porque hay ciertos productos que cuando los aprietas la sustancia química estalla en unas moléculas y eso hace que penetre mejor el producto. O sea, intentamos ayudar en todo lo que podemos porque creemos realmente que es nuestra obligación como líderes de la belleza. Bueno, pues espero que nos veamos el 21 de mayo en los premios de marketing. Me sigas contando, me meteré en los Instatrucos. ¿Hay Instatrucos para hombres? Sí, también hay Instatrucos para hombres. Vale, me meteré, me meteré y nada, muchísimas gracias por esta conversación y ya te digo, nos vemos el día 21 de mayo, ¿no? Fenomenal, nos vemos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego, Risonautas. Seguimos hablando de marketing.